Miento a veces que le entraba la transmisión Ya casi acabo de Abrir este Así como ven El antifreeze corre, lo enfría Y las mangueritas estas Son las que van a tu transmisión Este es un tubito de bronce Entonces el antifreeze Entra por el medio y está enfriando Está enfriando el aceite de la transmisión Por eso no es bueno usar estos Es mejor que le pongas uno de los exteriores Porque el del exterior Vas a tener diferente temperatura Este va a estar siempre caliente Pero ocupa uno Así que hicieron este Bronce o cobre, lo que sea Entonces así es como funciona Ahí se los dejo nomás No sé a qué le voy a poner de título Al video pero Ahí está todo el aceite Ale, saludos No sé a qué le voy a poner de título No sé a qué le voy a poner de título